Bueno, buenos días a los que estáis aquí, también a los que nos están viendo y oyendo por YouTube. Tengo un encargo de dar un saludo especialmente a los que están en Brasil, a Ángel y a la gente de allí, un saludo afectuoso. Y, bueno, como decía Mario, vamos a seguir con el tema de la armonía de los evangelios. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando, pues, capítulo 4, versículo 1. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. La semana pasada estuvimos hablando de cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y allí, bueno, toma el rollo del profeta Isaías y habla. Ese acontecimiento es posterior a este. O sea, aquí hemos, bueno, hemos metido esto entre medias. Así que, antes de ir a la sinagoga de Nazaret pasó esto que vamos a hablar ahora. No fue una confusión, fue, lo podía haber sido perfectamente, pero fue simplemente, pues, porque el mensaje, bueno, iba así en ese momento. Entonces, Jesús sale de Judea y va camino de Nazaret, camino de ese momento, de ese tiempo, y para ir camino de Nazaret podía haber escogido tres rutas, una por la costa, otra por el Jordán y otra pasar por Samaria. Parece ser que esta ruta de Samaria era la ruta más corta. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, sugieren que salió de Judea porque Herodes, Antipas, había arrestado a Juan y que eso, en parte, fue la razón por por la que fueron a, por la que Jesús se fue en dirección de Galilea, pasando por Samaria. Juan nos habla de otra cosa. Juan nos habla de que había, sugiere que había un conflicto entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Por quién bautizaba más? Si unos u otros. Y aquí también, además, nos sugiere otra cosa el evangelio de Juan, que los fariseos habían escuchado esto, esta rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús y que posiblemente los fariseos querían aprovechar esto para desacreditar o para manifestar, pues eso, una rivalidad, ¿no? Sobre todo para desacreditar, desacreditar tanto a Juan como a Jesús, ¿no? Pero independientemente de la razón, hay una razón siempre que es la razón del cielo, la razón, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, ¿no? Y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente podía haber sido que que escogió la ruta más corta? ¿Y por qué algunos evitaban esta ruta? Porque si hubiera sido la ruta más corta, lo lógico es que todo el mundo hubiera tomado esta ruta. Pero aquí lo pone como una cosa excepcional, es como algo, como una excepción el hecho de que Jesús pasara por Samaria. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo hemos explicado otras veces, pero los samaritanos no se llevaban y esto va a tener que ver con el mensaje de hoy. Los samaritanos no tenían una buena relación con los judíos. El tema era que en toda esta región de Samaria, cuando la ocupación de Asiria, los asirios, se llevaron mucha de la población y cambiaron y pusieron en esta zona, en Samaria y en Galilea, gente de otras culturas, de otras naciones, asirios, en fin. Cambiaron un poco la estructura de la sociedad en esa zona y al cambiar el tipo de gente, cambiaron también el tipo de religión, el tipo de adoración que tenían los samaritanos. De hecho, los samaritanos no aceptaron, y esto lo vamos a ver después, que se tendría que adorar en el templo en Jerusalén. Ellos adoraban en otro templo, en el monte Jericim, y tenían estos enfrentamientos incluso dentro de los propios judíos. Había un conflicto entre samaritanos y judíos. De hecho, un judío usaba el término samaritano como un insulto. Eres un samaritano, se tomaba como un insulto. Pero vemos esta palabra que salta aquí, que me llama la atención, le era necesario. ¿Cuáles son las necesidades de Jesús? ¿Qué es lo que le era necesario? ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, si fuéramos nosotros, las cosas que son necesarias para nosotros normalmente son aquellas cosas en las que estamos buscando una mejoría para nosotros, un aprovechamiento para nosotros. Hubiéramos buscado la ruta más corta, porque era más cómoda, o hubiéramos buscado otra ruta para no encontrarnos con este tipo de gente. Pero ¿por qué para Jesús le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesús no se mueve, Él no se mueve en la misma manera que nos movemos nosotros. Nosotros ahora estamos aquí y cada uno tiene sus pensamientos de lo que va a hacer esta semana, de algo que quiere hacer así a corto plazo. Tuviéramos un tipo de aparato de cámara para ver los pensamientos de cada uno. Bueno, aquí pues es domingo, nos hemos puesto nuestros mejores atuendos y todos estamos aquí guapos, olemos bien, pero esa no es la realidad. Aquí todos ahora parecemos muy bien, damos una buena apariencia, pero ¿cuál es nuestra necesidad, nuestra realidad? ¿Qué hay en nuestras mentes? Alguno estará pensando y diciendo espero que no tengan ese aparato porque si lo tuvieran se vería, madre mía, tranquilo que no lo tenemos. Está Paco ahí investigando a ver si consigue hacer algún aparato parecido, pero no, 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 no lo hemos conseguido. ¿Pero qué es tu necesidad? ¿Qué es aquello en lo que estás metido? ¿Qué en lo que estás pensando por lo que se mueve tu vida? Jesús no se mueve en la misma manera que nos movemos nosotros. Las necesidades de Cristo no son nuestras necesidades. Las necesidades de Cristo están dirigidas al prójimo, están dirigidas a veces a nosotros. Lo que es necesario para Cristo tiene que ver con algo que es importante para nosotros. Nosotros, sin embargo, lo que es necesario para nosotros también buscamos que sea importante para nosotros. No siempre, las menores veces, estamos pensando en el prójimo. Lo que era necesario para Cristo puede ser cosas que tienen que ver con nuestra salvación. pero es una cosa que es importante, ¿no? Ver qué son las cosas que son necesarias para Cristo. Si vamos al capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos hijos de Dios. Cuando leemos textos así, estas son las cosas que son necesarias para Cristo. Que seamos hijos de Dios, que vivamos bajo la voluntad de Dios. ¿Aquello que estás pensando es la voluntad de Dios? ¿Aquello que estás moviendo es la voluntad de Dios? Volvemos al capítulo 4. Gracias a Dios. Gracias a Dios podemos dar porque de alguna manera nosotros hemos sido parte de esa necesidad de la misma manera que Cristo le era necesario pasar por Samaria y posiblemente tiene que ver con una mujer con una mujer con la mujer samaritana a la que Cristo cambió, salvó, perdonó. Gracias a Dios que de alguna manera también fue necesario para Cristo pasar delante de nuestras vidas. Tú sabes dónde estabas, yo sé dónde estabas, en un hospital con una sobredosis y no sé cómo ni por qué me dijeron esto es lo que tienes que hacer, lo que necesitas, lo que tienes que hacer. Cristo le fue necesario pasar por mi vida, llevarme a un sitio y que en ese sitio no cambiara de pensamiento, no sé por qué me quedé y Dios hizo una obra en mi vida. ¿Cómo fue tu experiencia? Tu experiencia, puedes estar aquí, puedes haber sido librado de cosas terribles porque para Cristo le fue necesario pasar por donde tú estabas. Él no solamente fue importante, le fue necesario. A lo suyo vino. Ese es el propósito. Cuando estamos hablando del propósito de Dios, estamos hablando de nosotros. Es tiene que ver con nosotros esos propósitos de Dios. Si no, ¿por qué estamos aquí? Gracias a Dios que nosotros fuimos parte de esa necesidad. en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto lo dijo Cristo mismo. Es necesario, le era necesario ir a la cruz a morir por nosotros. Gracias a Dios. Capítulo 9, versículo 4, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. gracias a Dios que es de día todavía, gracias a Dios que para él es necesario hacer las obras del que le envió. Volvemos al capítulo 4. ojalá nuestras vidas estén dirigidas por aquello que es una necesidad para Dios y que no te quieras mover de ahí. para Cristo ha sido necesario ha sido una necesidad la obra de la salvación la cruz fue una necesidad y eso ha tenido que ver con nosotros no te muevas que no nos movamos de aquello que ha sido tan importante para Dios por su propia naturaleza acuérdate que venimos de un mensaje Cristo venía de decir un mensaje de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree y no se pierda más tenga vida eterna. De tal manera nos ha amado Dios que ha puesto nuestra salvación como su necesidad y ojalá que nosotros también fuéramos tomáramos ejemplo que nuestras necesidades tuvieran que ver con con los pecadores tuvieran que ver con el evangelismo tuvieran que ver con con ayudar a gente cuánta gente pasa cada mes por nuestras casas con cuánta gente tenemos contacto cuánta gente cuántos pecadores cuánta gente tiene necesidad de Dios y a lo mejor tú eres el instrumento tú eres la herramienta donde se manifiesta esa necesidad de Cristo versículo 5 vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y allí allí y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta siempre hacemos hincapié en la cantidad de detalles que la palabra nos da nos dice hasta la hora que era la hora era la hora más calurosa del día la hora sexta y también de alguna manera Juan siempre en su evangelio quiere manifestar la humanidad de Cristo esa unión hipostática que hablábamos hace unas semanas esa unión de ser 100% Dios y 100% hombre el Dios omnipotente que todo lo puede el Dios eterno aquí está sentado cansado del camino no que que cosa no pero a pesar de que Juan manifiesta sus necesidades o sea sus humanidades sus cansancios Cristo no dirige su vida por sus necesidades humanas o físicas no es no es cansancio del camino lo que hace que Cristo pare ahí porque para ahí Cristo tenía un propósito y un propósito que tiene que ver con el lugar tenía que ser el lugar exacto allí en el pozo de Jacob por la persona y por lo que representa el pozo de Jacob por todo lo que se iba a desarrollar después que bueno que no dirigió sus pasos por sus cansancios o por cuando tenía hambre cuando fue tentado en el desierto o bueno por o cuando empezó en el pretorio a ser castigado con latigazos a ser menospreciado no dijo mira no que se acabó que no que esto no priorizó no puso en prioridad sus humanidades sus necesidades humanas sino que había unas necesidades que tienen que ver con el cielo y que están dirigidas a nosotros esa es la prioridad y ojalá nosotros viviéramos así dejáramos a un lado nuestras necesidades necesidades de de conseguir aquello que está en nuestra mente necesidades de 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 que que nuestro orgullo sea satisfecho necesidades de de que nuestro egoísmo sea satisfecho ese tipo de de necesidades si van a dirigir nuestras vidas estamos perdidos ojalá queramos conocer la que son las necesidades de Cristo para nuestra vida lo que Cristo está dando importancia si llegó a decir que era necesario que esa serpiente de bronce sea levantada que de lo que nos está hablando ahí es de la cruz está haciendo un una alusión a la cruz a que era necesario que Cristo iba a morir en la cruz y por qué iba a morir en la cruz ya lo había dicho de tal manera oh Dios al mundo porque nos ama y él ha venido a salvar lo que estaba perdido y de esos éramos nosotros y vemos cómo hay esta unión entre esas necesidades de Cristo y que son parte de ese plan de Dios de los planes de Dios y aquí aparece la mujer samaritana versículo 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber esta mujer samaritana tiene había varias dificultades en esta situación que Jesús dijera a esta mujer dame de beber normalmente un rabí un maestro nunca se dirigiría a una mujer estando a solas no lo haría había un conflicto aquí ceremonial de cuestión ceremonial tampoco un judío se dirigiría a un samaritano que encima era una mujer porque judíos y samaritanos no se llevan la propia mujer lo entendía versículo 9 la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana ella entendía que aquí había un conflicto religioso y cultural que era insalvable además esta mujer a qué hora va a buscar el agua a la hora sexta no es la hora normal la gente iba o por la mañana o por la noche ¿por qué iba a la hora sexta? bueno no nos lo dice pero podemos suponer que era por su propia reputación ¿por quién era? porque prefería ir a las horas más calurosas del día y no ser cuestionada o insultada por el resto de las mujeres mira la que ha tenido cinco maridos y con el que ahora está viviendo no es su marido no tenía un buen testimonio no tenía una buena reputación por eso prefería ir a solas a lo mejor o ir en las horas más calurosas porque posiblemente porque nos hace notar la escritura que era la hora sexta y ahí estaba Jesús solo hasta que aparece ella ella sabe todas estas cosas ella sabe quién es ella sabe que es samaritana ella sabe estas cosas por eso le sorprende que Jesús le pida dame de beber ella sabe todas estas cosas y y le extraña que un judío un rabí alguien que está en la esfera social muy por encima de ella un rabí de buena bueno de la reputación se le supone que le pida un favor a ella le está pidiendo un favor aquí hay también un contraste hace la semana pasada y la bueno las semanas anteriores hemos estado hablando de Nicodemo es un contraste no Jesús habla con Nicodemo y Nicodemo quien es un principal de los fariseos o sea dentro de los fariseos que ya es una esfera social alta en el en la sociedad judía uno principal uno de los más importantes y Jesús este viene de noche y él tiene una conversación tiene un mensaje para Nicodemo tiene que nacer de nuevo tiene que nacer de lo alto de eso hemos estado hablando pero ahora aparece el contrapunto la otra punta de la contradicción vamos a decir de la sociedad el hombre más elevado más alto de las capas sociales más elevadas y de pronto una mujer de mala reputación de lo peor una samaritana que hasta podría estar escapando de sus propios paisanos porque a lo mejor cuestionaban su vida y digo a lo mejor pero Jesús también tiene un mensaje para esta mujer que bueno Jesús no se quedó en en quien eres si eres más importante o menos importante si eres alguien del que se puede sacar un rendimiento si eres una persona que puedes aportar cosas como alguien como Nicodemo que puede ser una persona de influencia pero ¿quién era esta mujer? ¿quién era esta mujer? nadie pero es esta mujer a la que le pide un favor no se lo pidió a Nicodemo se lo pidió a ella y tiene un mensaje para ella que vamos a ver vemos que que a veces confunden las cosas espirituales con las materiales además otra cosa que podemos decir de esta situación es que un rabí un judío tenía que guardar un orden una especie de pureza ceremonial de las ceremonias por lo cual él en ningún caso podría aceptar un utensilio algo que esta mujer le diera para tomar el agua o sea ni siquiera eso así que de ninguna manera aparentemente parece que que es bueno que Jesús pidiera a esta mujer de beber hay tantas razones hay tantas razones para que Jesús no nos amara a nosotros tantas razones un Dios santo amando criaturas que o sea apartados de la santidad que vivimos que hemos vivido de espaldas a Dios que hemos blasfemado de Dios que nos hemos reído esos éramos nosotros estábamos tan en sintonía con esta mujer samaritana teníamos tantas cosas en nuestro historial por las cuales Cristo nunca tendría que haber pasado por nuestra vida Cristo nunca tendría que haber tenido esa necesidad estábamos tan alejados de eso pero hay un amor de tal manera que hizo que todo eso quedara en nada y Cristo se acercó a nuestra vida y Cristo tuvo una palabra para nuestra vida y espero que la tenga para los que todavía no conocen no conocen a Cristo esta mujer desconocía quién era desconocía qué era aquello que Cristo le podía ofrecer versículo 8 pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de me ver que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondiendo Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua de vida porque Jesús le está diciendo esto porque esta mujer desconocía quién era quién es el que le estaba pidiendo de beber el Dios omnipotente estaba sentado conversando con ella ella pensó que estaba hablando con alguien un judío un rabí que estaba cansado del camino y por nada podría pensar que Dios estaba teniendo un favor con ella que Dios estaba manifestando y esto también lo digo por nosotros alguno pensará bueno estoy en una reunión están hablando de algo y qué tiene que ver esto conmigo pues tiene que ver que Dios el Dios omnipotente y todopoderoso se está manifestando a tu vida está manifestando su palabra te está hablando está transmitiendo una palabra de esperanza de salvación a tu vida versículo 10 ya lo hemos leído aquí habla de un don de Dios si conocieras el don de Dios qué es el don de Dios qué es el regalo que Dios nos da pues hay muchas cosas que podríamos incluir pero qué es aquello que es de tanto valor y que nosotros no podemos ni ni acercarnos a pensar que podemos pagar algo por nuestra salvación un regalo inmerecido un don no es un mérito un mérito es algo por lo que nos hemos esforzado por lo que hemos trabajado y al final nos dan un diploma y esto es un mérito pero un don es algo que no merecemos un regalo de gracia y esta es la salvación para nosotros y no solamente aquí lo más importante ya no es el don sino quién es el que está ahí eso es algo que ya nos tiene que hacer caer al suelo no es solamente no debemos de decir bueno estoy en la reunión o estoy escuchando o estoy oyendo acerca de la salvación sino que el Dios todopoderoso se quiera manifestar a tu vida quiera darse a conocer quiera que tú le conozcas eso es todavía más importante que el don el don es muy importante la salvación pero que él haya venido y haya sido su necesidad y se haya manifestado tu vida eso es más importante piensa si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber y qué es lo que él te daría tú le pedirías y él te daría y aquí hay un concepto nuevo agua agua de vida agua de vida lo vemos en los salmos lo vemos en los libros de los profetas mayores normalmente era una expresión que hacía donde se hablaba del Dios mismo de Dios mismo el agua de vida representaba al Dios todopoderoso representaba al Espíritu Santo era un símbolo del Espíritu Santo en el capítulo 7 lo dice versículo 38 capítulo 7 versículo 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él volvemos al capítulo 4 y aquí hay algo importante o curioso y es que Jesús había decidido leer a necesario pasar por Samaria por hablar con esta mujer pero se para en ese sitio concretamente no 5 minutos más tarde en otro en el pozo de Jacob está en el pozo de Jacob el pozo de Jacob los pozos cuando lees un poco no son pozos de los que está brotando agua constantemente son pozos para retener el agua de lluvia era lo que hacían los judíos era algo muy practicado un sitio un recipiente grande donde poder almacenar el agua de lluvia y Cristo está ahí sentado en el pozo de Jacob de donde le está pidiendo dame de beber pero él le ofrece agua viva el agua que no se agota que no se acaba el agua que representa al eterno que representa las cosas eternas y que es lo que el hombre puede ofrecer un pozo almacenar agua el agua de la lluvia lo que el hombre puede ofrecer no solamente aquí lo dicen versículo 11 la mujer le dijo señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de donde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados respondiendo Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna que es lo mismo que hemos visto en el capítulo 7 y mira aquí como como está encajando esta enseñanza ella le está hablando del pozo de Jacob y lo tiene como un valor era su tradición era el pozo que le había dejado su padre Jacob pero a ese pozo había que ir todos los días a sacar agua todos los días había que ir a sacar agua allí y de ese agua cuando bebías volvías a tener sed esto es lo nuestro esto es aquellas cosas en las que estamos metidos a veces esto es lo que es la religión esto es lo que son nuestros planes nuestros planes esto es todo aquello que podemos buscar en este mundo todas aquellas cosas nos van a dejar insatisfechos nos van a dejar que ahora aparentemente quedamos saciados y poco tiempo después volvemos a tener sed y esto es lo que Cristo le está diciendo y aquí está Cristo también haciendo un está en un momento donde está hablando del antiguo pacto está hablando de lo que hasta ese momento de lo que les había podido dejar Abraham Isaac Jacob pero que en definitiva les iba a dejar insatisfechos esto era lo de más valor para ella y a veces estamos con cosas en nosotros que tienen tanto valor tienen tanta importancia pero son temporales son como las tentaciones es como una satisfacción temporal Jesús lo que le está dando es este mensaje cualquiera que bebiere este agua volverá a tenerse cualquiera que bebe este agua aunque sea la religión aunque sea un bueno las reuniones el 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 ceremonial la ceremonia ¿no? todo lo que hacemos de manera ceremonial como no sea Cristo mismo todo lo demás queda como cosas externas eso son cosas externas que no nos satisfacen que no nos dejan satisfechos lo único que va a satisfacer nuestras vidas es esa experiencia interna de la vida de Dios en los otros de la vida del Espíritu en los otros que brotan como ríos de agua viva fíjate por un lado está esta mujer dando valor al pozo el pozo que acuérdate es como una cisterna que retiene agua y Cristo le está hablando de una fuente de algo que brota constantemente eso es lo que Cristo nos ofrece una fuente que brota y brota agua viva y brota de aquello que tiene que ver con el Espíritu es esa diferencia entre lo que son las formas lo que son las la vida religiosa y lo que es una vida intensa del Espíritu y esta mujer como reacciona a este mensaje la mujer le dijo dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla cuando leo esto veo que esta mujer está entendiendo parte está entendiendo una parte hay algo que le está llamando la atención pero no está entendiendo el mensaje de manera completa por eso Cristo sigue adelante y sigue adelante haciendo ¿qué cosa? revelándole la está llevando a una revelación de su condición de su pecado porque posiblemente él está viendo de que ella no está viendo toda su necesidad a todo este mensaje del agua todo esto que tiene que ver con el antiguo pacto y el nuevo pacto a esto que tiene que ver con fuentes de agua viva que además si fuera judía hubiera entendido porque los judíos sí que los samaritanos tenían otro problema que sólo aceptaban el pentateuco no aceptaban el resto de los libros ni los salmos ni los libros de Isaías de Jeremías ni nada entonces esta mujer no podía saber qué es lo que dice la palabra en cuanto al agua viva si fuera judía sí pero ella estaba rechazando eso entonces Jesús sabe estas cosas sabe que está como en un proceso con ella y le está hablando de agua de vida y ella entiende algo en parte entiende un beneficio entiende pues si es esto no voy a tener sed y no tengo que venir aquí todos los días pero no está viendo esa fuente de agua viva que brota de su interior está entendiendo en parte y el problema de esto y esto lo trasladamos a nosotros es que hay gente que piensan que son cristianos pero están viviendo así con un entendimiento limitado un entendimiento en parte han sido beneficiados en parte han mejorado sus vidas ya no tienen que ir al pozo cada día ya no tengo sed pero no están entendiendo ni quién es el que está allí sentado no están viendo la revelación de Dios ni no están viendo que Dios quiere obrar en lo más profundo de sus vidas y entonces hay gente que se queda así y se queda años y esto esto sí que es importante que lo pensemos porque algunos pasan por cristianos por responsables pero están limitados a este beneficio conoces a Dios sí lo conozco y tengo una experiencia con Dios ya desde que conozco a Dios no tengo que venir al pozo y ya no tengo sed sí pero eso no es eso es nada la cuestión es que puedas conocer a Dios tener una relación con Él y que tengas esa experiencia del Espíritu brotando desde lo profundo de tu vida la vida del Espíritu eso es otra cosa eso no tiene nada que ver con tener que ir al pozo o haber dejado de ir entonces Jesús sigue adelante versículo 16 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven respondiendo la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad vale ahí es entramos como en un proceso con ella versículo 19 la mujer le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta y mira ahora es como que parece que cambia el tema la mujer es como que está escapando o dando un rodeo ahora cambia el tema y que dice la mujer nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar bueno estaba es como que tiene una necesidad de justificarse está siendo revelada su condición su reputación su pecado está siendo revelado y manifestado y que hacemos normalmente cuando pasan cosas así bueno buscamos justificarnos buscamos una vía de escape y ella es lo que está haciendo bueno es que claro es como tengo una excusa es que hay un conflicto es que no sabemos muy bien porque vosotros decís que en aquel monte en el monte en el donde está el templo en Jerusalén allí es donde hay que adorar pero nosotros nuestra tradición dice que en el monte Jericín entonces a ver es que tendrías que resolver esto y entonces estaríamos en mejores condiciones los demás bueno aquí es no no tenemos discusiones sobre si en este monte en otro monte pero con echar la culpa al responsable o a mí yo me asombro de las cosas que tengo la culpa hay cosas que sí de las que soy culpable pero hay otras que digo en qué manera yo he podido ser tan malo tan me asombra pero bueno no no tiene que ver conmigo o con los responsables con la obra en sí con no sé pero nos cuesta tan poco es tan fácil para nosotros echarle la culpa a alguien Andrey buenos días podemos echarle la culpa a Andrey Fran nos he saludado buenos días también le podemos echar la culpa a Fran a ti misma podemos echar la culpa a quien sea y eso es lo que hacemos muchas veces la mujer está planteando aquí una cuestión sobre la adoración y date cuenta que posiblemente este es el texto más explícito más claro en lo que se trata el tema de la adoración en la Biblia es curioso que Jesús esté tratando esto no en el sermón del monte donde había miles de personas lo está tratando con una mujer samaritana vemos que Jesús no funciona en nuestra manera de funcionar aquí el asunto más importante el mensaje más importante en cuanto a la adoración lo está tratando con una mujer de mala reputación allí en Samaria y esto es una vuelta otra vez a ese tema del antiguo pacto y el nuevo pacto hay algo que en lo que esta mujer está anclada o arraigada a sus tradiciones y por eso también en cierta manera hace esta pregunta y Jesús de una vez por todas aclara este tema y lo deja claro y le da un mensaje a esta mujer que tiene que ver con su vida personal con dejar de justificarse y al mismo tiempo está ayudándonos a entender de qué se trata el tema de la adoración versículo 21 mujer créeme que la hora viene y aquí está hablando de un tiempo y este tiempo es el tiempo en el que él es crucificado la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis esto lo está diciendo por ese tema de que ellos rechazaban parte del Antiguo Testamento nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos él es la salvación más la hora viene y ahora es estamos en estábamos en ese tiempo estaban en ese tiempo cuando los verdaderos adoradores y cuando Jesús habla de verdaderos adoradores que también está diciendo cuál es lo que tú entiendes cuando alguien te habla de verdaderos adoradores que te ayuda a tener claro verdaderos verdaderos adoradores ¿qué significa? también ¿eh? no te oigo vale pero también nos ayuda a entender de que hay gente que pasan por falsos adoradores adoradores de que hay gente que no están adorando en verdad y estas son las cosas donde uno tiene que poner atención y decir yo puedo estar en esa categoría yo ¿qué tipo de persona soy yo delante de Dios? ¿qué tipo de persona? uno que está anclado a las viejas tradiciones o buscando soluciones en este mundo justificándome bueno todo lo que hemos hablado ¿no? en este mensaje bueno la cuestión es si quieres ser un verdadero adorador y un verdadero adorador necesita conocer a Dios necesita conocer a Dios necesita tener una relación con Dios necesita ser alguien del que esté brotando esos ríos de agua viva hay un versículo que siempre me llama la atención y es cuando dice de lo recibido de tu mano te damos ¿qué podemos dar nosotros a Dios? ¿qué espera Dios de nosotros? nada pero Dios merece toda la adoración toda la alabanza nosotros no vamos a poder adorarle ni alabarle a no ser que Él nos dé primero nos dé esos ríos de agua viva esa vida en el Espíritu que entiende lo que es la verdadera adoración más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren una vez más Jesús está haciendo una diferencia entre los que están viviendo una vida enfocada en lo material incluso religiosamente ya no hablo del materialismo del mundo hablo de materialmente de superficialmente en la iglesia de una manera superficial que vienen a las reuniones y ha cambiado su estilo su manera de hablar han cambiado ciertas cosas pero no han experimentado lo que es tener esa fuente de agua viva están contentos con parte de los beneficios pero no están experimentando al Espíritu Santo en su vida versículo 25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas aquí la mujer es como no sé si es que está queriendo acabar o diciendo todo esto se me está haciendo un poco grande necesitaremos que el Mesías venga y nos ponga luz traiga luz sobre estas cosas y una vez más que vemos aquí que Cristo se manifiesta que Cristo se presenta se da a conocer un privilegio que que en cierta manera estamos teniendo Cristo la presencia de Dios se quiere manifestar a nuestras vidas Jesús le dijo versículo 26 yo soy el que habla contigo bueno todos conocemos que estos yo soy son la manera de Cristo de revelarse a sí mismo este es el primer yo soy además aquí hay otra cosa cuando cuando esta mujer está hablando y está diciendo en cuanto a esa excusa de la adoración vosotros decís que adoráis en Jerusalén nosotros adoramos aquí y Jesús habla de que vendrá un tiempo donde ni en un sitio ni en otro también también en cierta manera se está dejando o se está manifestando que esos templos no van a estar van a ser destruidos los dos las cosas que eran tan importantes para unos y para otros por las cuales podía haber incluso una disputa entre ellos entre judíos y samaritanos los que se adoran el templo de Jerusalén y los que adoran el templo de Jericín Jesús está profetizando va a llegar un momento que ni aquí ni allí porque no van a estar ninguno de los dos todas esas cosas superficiales van a quedar destruidas otra cosa es el énfasis que hay algunas veces en cosas superficiales me refiero cuando le damos mucha importancia a cosas que han tenido que ver con las con las figuras con las figuras con los los tipos del antiguo testamento cuando en el antiguo testamento ha habido figuras o sombras de algo que ayudaba a la gente del antiguo testamento a tener fe en algo que iba a venir en el futuro en algo real era una necesidad que ellos tuvieron por eso Dios les dio todo el sistema ceremonial cada parte del templo cada parte del tabernáculo tenía que ver con Cristo y tenía que ver con lo que iba a venir en el futuro ellos necesitaron esas figuras esas sombras para estimular su fe para tener fe en lo real que iba a venir pero nosotros estamos ya en lo real no necesitamos esas figuras o esas sombras y ves que hay gente a veces que se en un deseo de agradar a Dios en un deseo de ser cristiano vuelven a poner en valor esas figuras esas sombras esos votos o ordenanzas pero son figuras y sombras que no tienen nada que ver con las fuentes de agua viva que brotan del interior así que esto es algo que tenemos que tener cuidado de hacer votos de guardar ordenanzas de guardar el gente que vuelve a guardar el sabat o observancia ordenanzas ordenanzas que tenían los judíos no comer ciertos alimentos que comían los judíos estamos poniendo en valor lo que era superficial estamos dando valor a lo superficial y no estamos poniendo en valor aquellas cosas que tienen que ver con la vida en el espíritu con tener una relación con Cristo a veces hay unos conflictos dentro de las iglesias por las formas por los votos por ordenanzas ya os digo unos con cosas del antiguo testamento otras situaciones por ejemplo los velos o muchas cosas muchas cosas que se ponen en valor creyendo que ahí hay una espiritualidad que no la hay que no la hay hay cosas que sí que la Biblia pone como ordenanzas para nuestra vida que debemos observar y posiblemente necesitaremos hacer una clase una reunión sobre estas cosas pero hay otras cosas que no tienen valor y son cosas superficiales que van a ser que son destruidas van a ser como esos dos templos que representaban tanto pero fueron destruidos pero sin embargo los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad podían seguir adorando si podemos adorar hoy nosotros si no tenemos que ir a Jerusalén no tenemos que ir al monte Jericín no tenemos que guardar ciertas cosas superficiales y por eso digo que posiblemente necesitaremos una reunión para hablar de ciertas cosas y tener un entendimiento más claro sobre este punto pero es un punto que es importante porque hay como un como un avivamiento de estas cosas un poner en valor estas cosas no tienen valor yo soy el que habla contigo en esto vinieron los discípulos versículo 27 y se maravillaron de que hablara con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él aquí vemos una mujer evangelista ¿no? evangelizando ya no había problema me ha dicho todo lo que he hecho no había problema en manifestar sus pecados no había problema aquí ya toda la atención iba dirigida a que los demás pudieran conocer a Cristo no había problema ya no buscó la hora sexta ya no buscó otras excusas para disimular su reputación o lo que sea ya eso era incluso un instrumento para hacer ver a los demás que el que había hablado con ella este era el Cristo y bueno este es el mensaje que tenemos hoy que creo que hay muchos puntos donde tenemos que meditar y pensar de no estar mirando cosas superficiales de no estar viviendo como sacando agua del pozo sino que Cristo nos quiere llevar mucho más adelante a esas fuentes de agua viva que broten en nosotros a ser verdaderos adoradores creo que esta conversación que tiene con esta mujer es increíble no y los comentaristas se preguntan como esto no fue el motivo de una predicación o parte del sermón del monte pero Cristo tuvo esta excelencia de palabras con una mujer que era de lo peor así que que bueno que Dios no se mueve en los estándares del mundo por eso nosotros hemos podido conocerle por eso ha sido su necesidad tocar de alguna manera el corazón de cada uno de los que estamos aquí y gracias a Dios por eso porque hubiera sido de nosotros si no hubiera sido su necesidad pasar por Samaria pasar por nuestras vidas amén señor te damos gracias por tu palabra queremos dejar de estar bebiendo del pozo y queremos ir más adelante a esas fuentes de agua de vida que brotan de nuestro interior señor queremos vivir así señor experimentando esa vida esa vida del espíritu que tú haces producir en nosotros señor señor no queremos ser como los que están buscando el templo de Jerusalén o el templo de Jericín queremos ser adoradores verdaderos adoradores que sepamos como adorarte en espíritu y en verdad señor oh dios que no nos conformemos solamente con parte de los beneficios con parte de los beneficios de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas sino queremos te queremos a ti señor queremos a ti como esas aguas de vivas oh dios te pido por los que están ahora mismo pensando y dando vueltas a a como saciar su sed pero lo están haciendo lo están pensando de forma temporal señor a beber agua del pozo otra vez una vez más y mañana otra vez y pasado otra vez oh dios necesitamos ese agua viva derrama tú señor abre esas fuentes y derrama agua viva sobre nosotros señor que brote de nuestras vidas que la gente pueda ver algo distinto algo diferente como brotan aguas vivas como una fuente de nuestras vidas oh dios por favor ayúdanos a dejar de justificarnos a dejar de buscar excusas a dejar de buscar a quien echar la culpa y queremos ser como esta mujer señor tener ese corazón de de querer compartir con los demás señor a quien hemos conocido de poder compartir con los demás a quien hemos visto con nuestros ojos señor de compartir con los demás aquel que nos ha hablado de agua de vida aquel que nos ha dicho yo soy en el nombre de jesús te lo pido amén que nos ha dicho en el nombre de jesús que nos ha dicho de jesús Gracias por ver el video.